Hola, estamos con José, que nos va a contar su experiencia comiendo una dieta alta en grasas, alta en proteínas y baja en carbohidratos con almidón, que esta vez no tiene que ver con el peso. José, cuéntanos. Sí, mira Pedro, yo partí hace, o sea, en el 2017 me dio una psoriasis explosiva en todos lados, en las piernas, los brazos, acá atrás de la oreja, como capa, una cosa horrible. Y en un momento, ¿me puedo alargarse? Todo lo que quieras, esto es para la gente, o sea, la idea es que de alguna manera puedas inspirar a todas aquellas personas que tienen hoy día problemas inflamatorios, problemas en la piel, o problemas que no saben y no se pueden, no tienen cómo resolverlos, digamos, ya han ido de médico en médico, entonces todo lo que quieras contar del proceso que viste, feliz, lo de la Kardashian, conviene. Ya, bueno, eso quería contar. Empezando a investigar, primero ya, lo primero es que uno va al dermatólogo, porque uno tiene algo como la piel mal y te dan corticoide, y eso ahí te da cuenta al tiro que eso no puede ser la solución, porque no, porque... No es sostenible. No es sostenible, claro. Después, investigando en internet, me di cuenta que la Kim Kardashian tenía psoriasis. Entonces dije, acá, no hay nada que hacer, porque ella, lo pretenciosa que es, y toda la plata que tiene, y no lo ha solucionado, es como acá no hay ninguna, no hay vuelta que algo. O sea, bueno, empezando a investigar, a investigar, porque en verdad una cosa que uno, yo por lo menos no podía vivir de esa manera, no es que te voy a morir, pero es algo muy desagradable, porque es muy feo, la gente como casi como una lepra. Igual andaba con pantalón corto, no me importaba, pero, o sea, igual no me importaba. No, y te pica la piel, y te rascas, y te haces heridas, entonces... Claro, y entonces se la da, y como que empecé a crecer, y a momento uno piensa que va a estar como el cuerpo entero. Y entonces empecé con una dieta alta en grasa animal, y baja en carbo, y alta en proteína también, y en seis meses no tengo nada. Tengo, después te puedo mandar una foto, como de la pierna, de la pantorrilla, o sea, la canilla, perdón, que era como antes y después, antes era una cosa... Una tremenda cómplica. Sí, y después, nada, así, perfecto, y así lo tengo manejado hace, no sé, por dos años, estoy perfecto, de repente cuando me salvo de la dieta, me empiezo a comer, me empiezo a comer a beber. Claro, hemos de empezar de beber, o sea, ya tenéis identificado que si comes carbo va a tener un efecto en la piel, mira. Sí, no estoy, como a poco y... Efecto secundario, me imagino, entonces que al cambiar de alimentación también bajaste de peso, Sí, pues es que es peso. Y me quedaste grasa corporal, básicamente, también tuviste una modificación secundaria que fue tu composición corporal. Sí, y otra cosa también que he notado, es que cuando uno como que dejáis de comer tanto carbo, o dejáis de comer... Tanto azúcar. Hasta azúcar no tenéis la subida y bajás. Correcto. Entonces, y la comida no se vuelve eso como el ansiolítico, Sí. Porque, acá estoy inventando, pero es mi experiencia. El azúcar tiene como un efecto ansiolítico, pero las proteínas no. Entonces, si lo dejáis de comer, ya como que uno no recurrí para la ansiedad al azúcar. Tienen más control. Y a la comida tampoco, porque no tiene ese efecto. Entonces, es súper positivo. Así que, bueno, una experiencia, ven, una dieta alta en grasa, proteína, baja en carbohidratos con almidón, con azúcar. También tiene impacto en todo tu organismo. Y si tienes problemas a la piel, puedes experimentar pruebas de qué pasa, así como lo descubrió José. Así que, un testimonio más, que estén muy bien. Chao. Chao.